Lo que está pasando es que hemos venido dando apoyo a la huelga, se mantiene ya desde hace varios días. Ahora junto a la huelga se ha sumado otro eje muy importante que es la denuncia de la represión que tiene que ver directamente con el gobierno y con la alianza gobierno, empresarios, poder judicial para reprimir y atacar a la huelga a trabajadores humildes, muchos de ellos nicaragüenses que están acá de este lado de la frontera, pues desde hace ya inclusive más de una década muchos de ellos trabajando para algunas de estas plantaciones piñeras. El día viernes de amanecer sábado, si no me equivoco, hubo un despliegue completamente desproporcionado de oficiales tanto de Lagado como de Policía de Migración, que hasta hoy no se nos ha dado ni un motivo certero, ni un informe policial de quién fue el responsable por esa directriz de intervenir ante un grupo de trabajadores que lo que estaban eran acostados a la orilla de una carretera como esta en la que nos encontramos, con una actitud pacífica y que estaban ahí esperando, aguardando la noche para una asamblea sindical para discutir cómo se le va a dar continuidad al movimiento. Eso fue un operativo montado, creemos nosotros, directamente con el afán de reprimir, de desmoralizar a los trabajadores y en buena hora que más bien ha generado el efecto contrario. Eso más bien generó gran indignación, gran rabia de muchos trabajadores que lo que ven es al gobierno, a los empresarios intentando pisotear e imponer por la fuerza sus intereses y también ha generado pues una gran molestia a nivel nacional, de sectores sociales de distintos tipos, no solo sindicales, objeciones sociales, comunales y personas generales a título individual, pues que han condenado una actitud que quedó debidamente documentada que fue claramente represiva. Había, creemos nosotros, todo un montaje de la empresa, desde las once y media de la mañana se presentó una jueza en una patrulla del Ministerio de Seguridad Pública, custodiado por oficiales fuertemente armados, con armamento de guerra, ni siquiera armamento del que acostumbran usar muchos de ellos, en una actitud intimidatoria, todo eso quedó documentado. El sindicato y la asamblea de trabajadores discuten, acatar de momento la medida cautelar y permitir que la empresa pues funcionara normalmente, que era lo que estaban pidiendo, que no se pusiera ninguna objeción a la entrada y salida de maquinaria. Eso pues no satisfació, verdad, lo que estaban buscando era un argumento, probablemente que el sindicato se negara a acatar la medida cautelar para intervenir y reprimir con esa excusa, pues como no tenían esa en horas de la noche y madrugada, pues intervinieron de manera abrupta, sin ningún aviso, verdad, en una completa cacería. En los videos están documentados, verdad, perros, por ejemplo, oficiales con focos entrando a las plantaciones piñeras, cazando prácticamente a compañeros que lo que estaban era en un plástico, durmiendo, descansando, y demuestran lo que es este gobierno. Lamentablemente eso no es una acción aislada, vimos lo que ocurrió en Sardinal, vimos lo que pasaron hace algunos años con la intervención de los Timotines, operando las grúas en Jabdeba con la huelga de Sintra-Jab, y demuestra que este gobierno sigue manteniendo la misma política represiva y más bien la ha profundizado, heredada de sus antecesores del PLN. Gracias, John.